Venid adoremos con alegre canto Venid al pueblito de Belén Hoy ha nacido el Rey de los Ángeles Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos al Cristo Jesús Cantadle lores, coros celestiales Resuene el eco angelical Gloria cantemos al Dios del Cielo Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos al Cristo Jesús Regocijar, el reinará Cantemos en unión Y en la tierra, y en el mar Lo resonará, lo resonará Y ya lo resonará Regocijar, Jesús nació Del mundo salvador Y cada corazón tornará A recibir al Rey A recibir al Rey Venid a recibir al Rey ¡Al Rey!